Nos quedan 7 minutos del programa y quiero terminar las 5 preguntas de ustedes Orson Well llegó a ser un incomprendido de su época Sí absolutamente es una paradoja pensar que su desaparición física se produjo justo a tiempo cuando los críticos de la época y el propio público comenzaba a reconocerlo por su talento y por la transgresión que su figura implicó un auténtico dime Miguel Orson Well fue un auténtico pionero un inventor que revolucionó las bases del cine de su tiempo y también del futuro y yo considero que como todo artista artista maldito como podemos llamar o incomprendido en su tiempo, en su época inmerso en ese vértigo creativo, logró dar rienda suelta a su prolífica obra que tiene una magnitud y una entidad singular yo creo que si en pocas palabras pudiera resumirte su permanencia a lo largo de los años y lo esencial de su contribución, de su obra al progreso del cine podemos encontrar la evidencia de un auténtico purista de la imagen que empleaba una técnica en absoluto novedosa con recursos visuales renovados, una narrativa dramática desconocida hasta entonces, de manera que sí, fue un incomprendido en su tiempo por la razón de que sacudió los cimientos del cine clásico mediante una concepción que subvirtió las normas armónicas del relato convencional, y les recomiendo a nuestros oyentes cinéfilos que pueden verificar esto que estoy comentando en películas claves como su ópera prima El ciudadano y también en su película póstuma titulada Al otro lado del viento, allí se resumen todas sus conceptuales ideas estéticas y también las inquietudes que lo convirtieran en un adelantado en su era. Bueno, si entendemos el suspenso bajo la forma en que fuera concebido por Alfred Hitchcock, te diría que sí, y podemos equiparar la palabra que tú mencionas, manipulación, a sugestión, por el siguiente motivo. En Hitchcock, la sugestión, que fue su estilo perseguido a la hora de hacer suspenso, se manifestó de una manera pragmática, por medio de la cual el contenido se adaptaba a la forma. ¿Qué quiere decir? Que a través de determinados personajes, el autor Hitchcock construía la identificación del público con sus personajes y lo desplegaba ante nuestros ojos para conformar una idea. Es por eso que los films de Hitchcock traían aparejada esta efectiva suerte de complicidad con las prácticas a menudo éticamente cuestionables o psicológicamente aberrantes de sus villanos, de sus antihéroes. Quiere decir que fue un especialista, te diría, en conjugar arte y entretenimiento de forma inmejorable, Miguel. ¿Cuáles son las virtudes y los defectos destinados a la Argentina? Bueno, difícil de enumerar, siendo sintético, te podría decir que aún con las limitaciones de cualquier industria cinematográfica que no pertenezca al cine argentino, al cine del primer mundo, como es el caso del cine argentino, nuestro cine ha sabido labrar una serie de relatos repletos de artistas e historias inolvidables y en lo estrictamente cinematográfico te podría decir que el recambio generacional, que como en todo proceso artístico acontece, comenzó a vislumbrar centrado el nuevo milenio, a medida que ciertas ideas renovadoras fueron evidentes signos de madurez que ayudaron a renacer un cine que cerraba sus heridas del pasado, como seguramente habrá ocurrido allí en España, también encuentro algún eco reflejado, sin olvidar culpas propias ni perdonar errores amparados en una idea nefasta y asiaga, donde el medio conspiraba contra la idea, como ocurriera durante nuestra última dictadura militar. ¿Qué es un daño que llevó décadas reparar, indudablemente, y que sumió a nuestro cine, si tuviera que mencionarte los defectos acerca de los cuales me preguntabas, en años de absoluta vacuidad artística, de exiguos ejemplares, que francamente no se animaban a correr ciertos riesgos estéticos, como sí ocurrió con la renovadora vanguardia de los llamados nuevos cines, aquellas olas de las nutridas camadas que proliferaron en los años 60, también en los años 90, y que fueron moldeando un presente que nos legó valiosos films, reflexionando, como siempre digo, y no me canso de mencionar, acerca de connotaciones políticas, sociales y culturales que reflejan valientemente nuestra identidad como industria.